¿Qué significa ser cristiano? Cristiano, la palabra más hermosa que se pueda escribir, pronunciar o escuchar. Por estamos muy acostumbrados al uso común de estas tres sílabas, su profundo significado suele pasar inadvertido y de vez en cuando al pronunciarlas como adjetivo de nuestra propia persona, experimentamos un sentimiento de incomodidad, pues sospechamos íntimamente que podríamos no merecer enteramente tal designación. En un intento de definir el vocablo, podríamos decir que un cristiano es un individuo de cualquier raza, pueblo o condición social que ha aceptado las enseñanzas de Jesucristo. Esta definición tiene la implicación de que la simple pertenencia por nacionalidad o cultura a un pueblo llamado cristiano no da kilates de ser verdadero creyente. Lo que hace a una persona verdaderamente cristiana es la transformación espiritual. La misma da origen a una dependencia absoluta de Dios. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, San Pablo describe esta especial dependencia. No vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. El proceso interno mediante el cual se llega a la condición de cristiano, tiene una contraparte externa en forma de acciones y actitudes hacia la vida. La Biblia dice que al cristiano se le conoce por sus frutos. El árbol bueno da buenos frutos. Estos rasgos que lo distinguen se resumen en su conceptualización más elevada, a saber, ser un seguidor de Cristo. Ser un seguidor de Cristo parece ser alto sencillo, pero no lo es. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias. 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 Gracias.